Efraín, analizador espiritual, agradeciéndote a ti y agradeciéndote a todos en este día. Recuerda, estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Hoy te tengo un nuevo video que es el significado de las veladoras. Muchas personas, y agradezco mucho a todos los que me han estado escribiendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Estamos ya casi en todas las redes sociales, tu canal de un servidor. E igual, hoy vamos a ver el por qué las veladoras se ponen... Cuando tú prendes una veladora, muchas veces ese significado. Por ejemplo, hay personas que hacen peticiones especiales para sanación, para ayuda espiritual, para abrir caminos o para una situación que estén pasando las personas. Cuando sucede esto, muchas personas no saben el significado del por qué. Cuando se termina la veladora, el vidrio se pone blanco, se pone negro, se quiebra la veladora. Esto lo vamos a ver el día de hoy. Para que te prepares, vamos a ver primero por qué se pone de color negro la veladora. Muy bien. Hay personas que muchas de las veces están cargadas con tanta energía negativa, ya sea por las personas alrededor que nos están atacando a través de una energía de negatividad, a través de comentarios negativos, chismes, críticas y subjetivo. Pero en especial tú, al hacer caso a este tipo de chismes o energía, tú estás creando un ataque psíquico que te afecta. Y muchas veces la petición es, ¿por qué se pone negro? Por eso mismo. Porque todo lo que es la energía negativa de ti o hacia alrededor, lo estás sacando a través de la veladora. Pero esto no quiere decir que este es el mal camino, no quiere decir que te ponga trabas, no quiere decir que te vaya mal, o simplemente no quiere decir que tu petición no se vaya a cumplir. Es bueno porque te está simbolizando, te está avisando a través de un mensaje en la veladora. Que las cosas no están saliendo como tú quieres o simplemente te está diciendo alrededor hay personas que te están atacando. ¿Qué debemos hacer? Simplemente continuar poniendo veladoras hasta que te salga totalmente blanca para un sismolismo de que todo lo está absorbiendo y tratar de que salgas adelante con esta petición hacia los seres de luz. No quiere decir, hay personas, y respeto mucho las opiniones de las personas que comentan que al ponerse negra simplemente está diciendo que tu petición no se va a cumplir o no te están escuchando. No, al contrario, sí te están escuchando y te están avisando que está sucediendo contigo alrededor de todo lo que está haciendo esto. Saludos, ¿cómo estás? Jorge, buenos días, gracias a ti. Muchas bendiciones a ti, hermano, e igual, y a toda la gente que nos está viendo. Recuerden, cuando la veladora se pone color negro, quiere decir que está absorbiendo todo y te está ayudando a definir la gente que te está atacando o tú mismo estás concentrado con una energía densa a través de tu sentimiento que estamos provocando esta situación. Cuando la veladora se pone totalmente blanco, quiere decir que tu petición va en buen camino, se va a cumplir lo que tú tanto estás diciendo o se te está escuchando lo que tú estás pidiendo también. Y esto quiere decir que poco a poco las cosas van a ir saliendo adelante a tu voluntad, a tu decisión, a tu persistencia, con la ayuda espiritual hacia tu credo, tu fe, tu doma, tu deidad, lo que tú quieras rezar y profesar. Aquí se respetan todas las religiones. Cuando la veladora truena, eso es otra cosa muy importante entender. Cuando la veladora se revienta, truena, ¿qué quiere decir? Que simplemente te están avisando que tú estás siendo víctima de algún ataque psíquico, de un ataque de brujería, un ataque negativo o simplemente tú te has acumulado un sentimiento negativo por una acción, un hecho de algo que te sucedió, como un divorcio, una separación, pérdida de un trabajo, se te cierran los caminos. Te están indicando que las cosas están muy fuertes. Entonces, otra cosa importante que muchas personas no saben, tú pones una veladora en un altar, cuando revienta, iba un ataque directo contra ti, fue directo contra la veladora. Esto te ayudó a que no te cayera el problema a ti. Eso es importante entender porque hay personas que piensan de que se reventó porque hay algo muy grave. Sí, hay algo muy grave, pero no te atacó a ti directo. Te atacó directo a la veladora y el problema se disipó y no te atacó a ti directamente. Esa es una clave. ¿Qué debemos hacer? Simplemente agradecer al creador, deidad, ser espiritual, el que tú quieras profesar. Primero agradecerle poniendo otra veladora y poniendo una velación. Es importante entender esto porque hay personas que es que el problema es muy fuerte y no se va a realizar. Esa no se va a realizar y te salvaron de algo o un peligro o te avisaron de un peligro o de alguna situación que te está afectando a ti directamente o alguien te está afectando a ti directamente. Esto es lo que debemos entender también. Ahora voy a explicar un poquito de los altares. ¿Por qué las veladoras se ponen arriba de los altares y otros abajo en el piso? Cuando es un trabajo espiritual hacia un agradecimiento a un ser de luz o a un ser, se pone la veladora en agradecimiento en el altar arriba. Cuando es un trabajo de tierra, es un trabajo terrenal hacia la persona, se ponen en el piso. Porque es del piso hacia la espiritualidad que estamos pidiendo por humildad ese trabajo que se va a realizar. Hay personas que no saben mucho esto, pero los que saben, igual. Recordando que solamente es una opinión de un servidor, habiendo muchas opiniones. Mi intención no es contradecir a nadie. Solamente es una enseñanza o una plática de una opinión de muchos años de experiencia, de muchas personas que he ayudado o he tratado gracias a la entidad llamada Padre Dios, Creador o Seres de Luz. Otra cosa importante que voy a platicarles el día de hoy. Esto es importante y lo vamos a explicar de una manera padre. Una vela y una veladora. Hay diferencias. Veladora, vidrio. Vela, la que no tiene vidrio, son las delgaditas. Sirios, son los grandes que no tienen vaso. Bueno, cuando pedimos una petición de que salga una brujería es, fíjense bien, de adentro hacia afuera, el nombre completo, adentro con un alfiler, con una pluma o como tú quieras, de adentro hacia afuera, porque está sacando, está sacando las cosas negativas, una brujería, mala suerte, como tú le quieras llamar. Cuando hago una petición es de arriba hacia abajo, del pavilo hacia abajo. Escribimos la petición así, así, de arriba para abajo. Esto es vela o veladora, incluye atraer y expulsar. Esa es la manera correcta. Cuando escribimos de adentro hacia afuera, expulsamos. Cuando atraemos de afuera hacia adentro, atraemos. Esa es una manera correcta de pedir. Aclaro. Cuando prendemos una veladora, son cerillos de madera. Antes consagramos la veladora según tu fe, tu doma, tu creencia. Padre Dios, prendemos en cruz y prendemos la veladora. Espero que te haya gustado estos tips, que realmente son muchos los tips del lenguaje de las veladoras o de las personas que han estado preguntándome por qué el significado de cada cosa. Otro tip importante. ¿Por qué se pone la mitad negro y la mitad blanco? Esta es otra cosa importante. Cuando se pone negro, aún así, ¿o por qué se pone arriba negro? Es porque hay alguien, hay algo, una energía, un trabajo, algo negativo que está provocando todo eso y te están avisando que aún así que estés bloqueado, al final blanco se te va a cumplir lo que estás pidiendo. Todo negro se te va a cumplir. Te estoy avisando que hay algo que está provocando alguien o tú mismo estás provocando este tipo de energía. Recordando que el secreto es la fe. Cuando uno tiene fe en lo que está haciendo, tú eres el creador de tu propia realidad. ¿Cómo es esto? Si estoy pensando de una manera negativa, es lo único que voy a traer. Y la petición de la veladora, van a haber muchas trabas porque tú estás dándole poder a algo que no tiene poder. Como por ejemplo un chisme, es que tú esto, y estás alimentando tú mismo. La persona gana con ese chisme que está provocando hacia ti. Otra cosa, no le des importancia a lo que no lo tiene, no le des importancia. Si terminó un ciclo, Padre, gracias, gracias por haberme puesto en mi camino a la persona, el trabajo que haya. Y qué bueno, aprendí la experiencia de vida. Y sigo mi camino, aprendiendo a madurar y a entender este ciclo de vida que nos ayuda a seguir adelante. Gracias, estuve contigo. Sígueme en mi canal de YouTube de Fraín Harmonizador Espiritual y Tarotista. Déjame tu comentario. Te agradezco mucho tu comentario. Es importante si te pido un like para que este canal haya más difusión y entendimiento de lo que tú necesites saber. Te dejo mi teléfono, WhatsApp, 52-8127-303592. Si quieres una lectura personalizada conmigo, ya sabes, de tarot, de algerología, de lo que tú quieras. Aquí estamos. Te paso la información. Déjame tu WhatsApp y con todo gusto te atiendo. Recuerda, agradezco mucho a nuestro patrocinador, Herbario San Pedro, ubicados en Monterrey, Nuevo León, Calle Aldama, 345, entre Libertad y Reforma, Centro de San Pedro, Garza García. Teléfono, WhatsApp, 8197-303592. Recordando, también tengo tarot en línea. Si estás en otro país, con todo gusto, estamos para servirte. Recuerda, también agradezco a Radio Naranjera, Montemorelos. Saludos a Allende, Montemorelos, Nuevo León. Agradezco a La Invasora, Aguascalientes. También estamos ahí con Omar Colorado. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando. Mil bendiciones. Que el Padre Creador los guíe en el camino, los ayude en esta gran alegría, en esta gran aventura llamada vida. Recuerda, la vida es un instante. Disfrútala al máximo. Y no te preocupes por cada cosa que pasa en tu vida. Sé feliz. Agradece siempre al Creador. Bendice lo que te dan. Y obtén solamente por tu esfuerzo y trabajo. Y no puedes obtener lo que no te has esforzado y no te has ganado. Mucho cuidado con esto. No quebranten las leyes universales, las leyes espirituales. Si uno quebranta, trae una consecuencia. Mil bendiciones. Hasta la próxima. Bye, bye.